Vamos a percibir. Sí, la verdad es que va a que para algunos, otros son menos malas. ¿Qué diferencia hay entre lo que se registró esta tarde, la tarde del martes a las 20.46 en el norte de Chile, 89 kilómetros al suroeste de Cuya, con lo que ocurrió el 27F? ¿En qué sentido? En todo sentido que se le pueda ocurrir. Primero en la magnitud. La magnitud. Y eso le genera la falla geológica, la extensión de la falla geológica. O sea, ¿cuánto subduce la falla de la placa de Nazca? O sea, y la energía liberada es notablemente mayor en el 27F comparado con este. ¿El de 27F fue de magnitud? 8.8. 8.8. 8.8. Pero uno piensa acá, de 8.2 a 8.8 hay... Apenas 6. Hay apenas 6, dice. Pero no, es una escala logarítmica. Es que eso me gustaría que explicara. Mira, lo que pasa es que yo he tenido un dato aquí. Por ejemplo, para que se produzca un sismo grado 8 de magnitud en el momento, se tienen que producir 31.000 sismos grado 5. 31.000 sismos grado 5 generan la energía liberada por un grado 8. O sea, perdón, claro, no es... No, no es que la diferencia en un grado es 30 veces mayor. Entonces, estos son 0.7, es un poquito menos de 30 veces. Claro, claro. El del 27F con este. O sea, supongamos que sea así, aproximado, que sea 25 veces. El 27F más grande que el de ayer más. De energía liberada. De energía liberada. Ok.